Intensa búsqueda de dos pescadores que desaparecieron este viernes en la zona de Punta Lara. Habían salido en una lancha de boca cerrada, trabajando en el lugar. Está nuestro compañero Javier Fabrachi. Javi, buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Muy buenas tardes. Así es, una desesperada búsqueda porque, bueno, ya pasaron muchas horas. Se fue el viernes a la mañana cuando Amadeo Martínez y Franco Soria, Amadeo de 38 años, Franco de 17, salieron a pescar, como era habitual. Fue el viernes en las primeras horas de la mañana, entre las 9 y media y las 11, de boca cerrada, a 4 kilómetros del lugar donde estamos nosotros, que es el puesto de prefectura de Punta Lara, desde donde se están coordinando las tareas de búsqueda y de rescate de estos dos pescadores. Tenían que volver cerca de las 4 de la tarde, no volvieron y, claro, empezó la desesperación. De parte de los familiares, hasta que finalmente hicieron la denuncia en la comisaría segunda de Ensenada y allí empezó el operativo de búsqueda. Un operativo que se está haciendo por tierra, a pie, por agua también y también por aire, con un avión que está sobrevolando la zona para tratar de dar con esta embarcación. Estamos hablando de una lancha estilo tracker, llamada La Loca. Una lancha, cuando decimos una lancha estilo tracker, es una lancha de fibra de vidrio, de las clásicas. La imagen que primero te viene a la mente cuando hablas de una lancha, bueno, es ese tipo de lancha. Con esa lancha salían habitualmente a pescar. Amadeo viene de una familia de pescadores, es decir, que conoce un poco, no solamente la zona, sino el trabajo. Pescaban con redes, aquí es una zona donde se suele pescar sábalos. Hoy vemos un día, vos lo mencionabas recién, ¿no? Muy agradable, sí un poco ventoso, pero agradable y con buena visibilidad. El viernes, cuando ellos salieron, la situación estaba un poco más complicada. Había mucho viento, el río estaba picado, a tal punto que otros pescadores decidieron no embarcarse. Sin embargo, ellos lo hicieron y, bueno, no se sabe qué pudo haber pasado. Si tuvieron un desperfecto en el motor de la lancha, digamos, lo que podría llegar a ser más beneficioso es eso. Que se hayan quedado sin combustible o un desperfecto en el motor y no pudieron manejar más esta lancha y quedaron a la deriva, a la deriva de las corrientes, del viento y de la marea del río de la Plata. Por eso esta búsqueda en una amplia zona, ¿no? Es un trabajo casi matemático. Se cargan todos los datos de las variables de corrientes, de mareas, de vientos en un programa de computadora para ver hacia dónde pudo derivar esta lancha con los dos tripulantes, con Amadeo y con Franco. Por eso se está sobrevolando. Hoy hablaba con la gente de prefectura aquí en este puesto y me decía, la visibilidad tanto ayer como hoy es óptima al punto tal que un bidón de 5 litros lo podían divisar desde el avión.